Una Junta de Gobierno local que en esta ocasión ha aprobado el convenio con la Asociación Dinoco para la prestación del servicio a niños de 0 a 6 años del Centro Municipal de Atención Temprana que en 2014 mantendrá el importe del año anterior, 454.238 euros. De esta cantidad, el 60% se abonará en el momento de la firma del documento. La aprobación del gasto para el año 2014 con la Asociación Dinoco que es la asociación que presta el servicio a niños de entre 0 y 6 años en el Centro Municipal de Atención Temprana. El gasto total para este año es de 454.238,36. Quiero señalar que es el mismo importe que se daba en el año 2013 y que lo que se ha aprobado también es el pago del 60% de ese importe a su aprobación por esta Junta de Gobierno que asciende a 272.543 euros. La portavoz municipal, Carolina Gracia, que esta mañana se ha estrenado como tal tras la marcha de su compañera Antonia Moreno, ha explicado que el Consel Valenciano mantiene en 2014 el recorte del 15% que aplicó el ejercicio anterior a la subvención que concede para el funcionamiento del centro. Se trata de unos 300.000 euros que tendrá que asumir el Ayuntamiento, al que le cuesta también el mantenimiento de este servicio, incluyendo los gastos de funcionamiento del edificio municipal, donde la asociación presta el servicio, alrededor de 600.000 euros anuales. Ya la Consellería recortó el año pasado la aportación que hace a este Ayuntamiento en un 15%. Por este servicio, el Ayuntamiento recibe una subvención, como digo, de Consellería, ya descontado el 15% del pasado año y que, además, han mantenido para este año 2014, de alrededor de unos 300.000 euros. Y también quisiera señalar que este centro, que es municipal, el edificio, por tanto, todo lo que son los gastos de luz, agua, materiales fungibles y demás, también corre a cargo de este Ayuntamiento y supone un gasto anual de 600.000 euros a las arcas municipales, incluido, como digo, el importe de este convenio con la asociación que realiza la tarea en ese centro.